Desea que la función definida por logaritmo leperiano de x cuadrado más 1. Calcula la primitiva de g, cuya gráfica pasa por el origen de coordenada. ¿Ves a la belleza? No, no, pues todo hace por la integral nada más. ¿Por parte? Por parte. Digo yo, vamos a probar. ¿V es igual a logaritmo leperiano? ¿Y diferencial de V qué es? ¡Venga! 1 partido de... 1. Ah, va, que quería que la diferencial de U. Entonces sería x cuadrado más 1, 2. Entonces me queda U por V. Menos la integral de V, diferencial de V. Esto sería un clase. ¿Qué es? Escucha, Nacho, que se puede estar haciendo esta vez. Vale, venga. Pongo el ejemplo de siempre. Hacemos la moto a los días y no nos quedamos. Ahora hay que repetir para mejorar, las unidades son siempre lo mismo. Ahora hay que hacer la integral de 2x cuadrado partido de 2x cuadrado más. El 2 lo puedo sacar porque yo lo valgo. Me queda x cuadrado. Si no lo saca, ¿qué pasa? Que luego se te... Se te sale la división y sale fuego igualmente. Entonces, aquí tenemos x cuadrado. Esto cabe a 1 y me queda. O sea que esto sería 2 por la integral de 1 menos 1 partido, 1 más x cuadrado. Y esto sería 2 por x menos arco tangente de x. Se pone aquí, se pone aquí, se pone aquí y a corregirla. 3 menos 2x más 2 arco tangente de x más k. Sí, sí, está malísimo. Otra.